¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Jijux y hoy os traigo la nueva guía de Rama. Y bueno, principalmente traigo a Rama porque me la habían pedido y bueno, dicho esto ya sabéis que en la parte de abajo tenéis mi canal por si queréis pasaros y echar un vistazo. Y bueno, dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno chicos, ya estamos aquí, estamos viendo las estadísticas de Rama. Y bueno, empezamos con el control. El control que tiene Rama no es que sea mucho, pero bueno, tiene algo de control con dos de sus skills. Tiene un poco de control sobre otros dioses. El daño que tiene, bueno, todos sabemos que los AD carries tienen un daño bestial y bueno, que como no se le consiga parar lo que es en el early, como lleguen a late, ese late va a ser sufrido por casi todos nuestros compañeros de equipo. La movilidad que tiene Loki, uy, Loki, perdonad, la movilidad que tiene Rama, yo lo colocaría en un top 5, ¿vale? Estaría entre los 5 primeros AD carries, yo creo, para mi gusto, ¿vale? No es que tenga mucha, pero bueno, con su 3 que le da, con su dash que su 3 le da ahí bastante escape, ¿vale? La ulti, bueno, podemos utilizarla también para lo que es evitar que nos ataquen y nada más bajartearnos el dash. Y bueno, dicho esto, pasamos con la utilidad. Yo creo que Rama solo se puede utilizar en la línea duo, ¿vale? No lo veo como en la solo, tanto como se ve a Nate, que bueno, Nate sabemos que tiene un push bestial. Rama hasta que no llega más o menos al minuto 5 o 6 de partida no pusea muy bien, que se diga. Pero bueno, pasamos con la defensa. La defensa, bueno, es la de todos los AD carries, que es nula por no decir cero, pero bueno, algo sí que tienen. Y el healing que tiene, en este caso Rama no tiene healing porque no tiene ninguna habilidad, ¿vale? Que le permita curarse. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con lo siguiente. Y aquí estamos, chicos, de vuelta. Estamos con las estadísticas a nivel 1 de Rama. Y bueno, como vemos, la vida que tiene Rama a nivel 1 son de 235 y va a aumentar en 76 por cada nivel que suba. Su velocidad de movimiento son de 365. Su ataque speed es de 0,97 y va a aumentar 1,7%, ¿vale? Por cada nivel que vayamos subiendo. Y el daño a nivel 1, ¿vale? Por cada básico van a ser de 43 más 2,5 por cada nivel. Y a esto hay que sumarle el 100% de su poder físico. Y la defensa que tiene, como habíamos visto antes, de que tiene muy poca defensa, ¿vale? Solamente tiene 15 de defensa física más 2,5 por cada nivel que sube. Y mágica de 31 más 0,9 por cada nivel que sube. Bueno, chicos, visto esto, vamos a pasar con sus counters. Aquí estamos, chicos, con los counters de Rama. Y bueno, os vuelvo a decir lo mismo que os dije en el capítulo anterior, ¿vale? Si pensáis que estos no son los counters o lo siguiente que vaya a poner, ¿vale? No creéis, no estáis de acuerdo, ¿vale? No digáis así que tal. Dejad en los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Porque no soy un experto en todo esto, todavía me defiendo más o menos. Pero no sé si es 100% lo que voy encontrando, si es verdad o falso. Pero bueno, vamos a ver, yo para mí los counters principales de Rama son una velona, ¿vale? Ya sabéis que con su 3 no silencia durante 3 segundos. Cupido, que bueno, Cupido sabemos todos que tiene un daño bestial. Un Loki, Loki nos one-sotea directamente. Tanto a The Carries como a algún que otro mágico. Y bueno, y Jumbad yo creo que le veo, ¿vale? Principalmente a Jumbad le he puesto porque por su ulti, ¿vale? Nos puede molestar bastante. Y con su 3 que se puede transportar si consigue que su último mono golpee sobre nosotros. Y bueno, os recuerdo, estos son mis counters, ¿vale? Dejad en los comentarios si no estáis de acuerdo, dejad vuestra opinión. Y bueno, vistos los counters, vamos a pasar con qué es fuerte Rama. Contra quién se puede enfrentar y sabemos que va a ganar 100%. Ya estamos aquí, chicos. Estamos viendo la plantilla contra quién es fuerte Rama. Y bueno, para mí principalmente Rama es fuerte. Contra un Ra, contra un Agni, contra un Apolo y contra un Anubis. Lo de Apolo bueno, depende del support, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí. Yo creo que es fuerte, pero ahí lo dejo. Depende de qué support tengas. Porque si tienes un support que es bastante... O sea, que no es agresivo. Que es bastante pasivo, ¿vale? Pues hombre, igual un Apolo no es que seas tú muy fuerte contra Apolo. Ya que ahora mismo que en el Bluestone, Apolo mete bastante. Y bueno, Agni yo le veo fuerte. Es un mago, ¿vale? Yo creo que le puede meter un par de críticos y se lo lleva al Pozo. Igual que a Anubis, igual que a Ra. Así que bueno, chicos. Os recuerdo, dejad en los comentarios si pensáis que Rama es más fuerte contra autos de Dios. Y si no, esto es precisamente. Que así entre todos vamos a hacer una guía 100% más fiable. Bueno, fiable es, pero bueno, más acertada que mi criterio, ¿vale? Entre todos ya sabéis que entre todos si ponemos un poco de ayuda, pues salen las cosas mucho mejores. Y dicho esto, chicos, pasamos a ver sus habilidades. La primera habilidad de Rama junto con su pasiva, ¿vale? Es que va a lanzar 5 flechas astrales y va a meter aparte de daño un Slow. Estas flechas atralizan muros y paredes. Su segunda habilidad, Rama va a activar su 2 y va a ganar velocidad de ataque. Su tercera skill, Rama va a usar un Dash y va a ganar una flecha. Cuando lance esta flecha, meterá un pequeño Slow. Y por último, la ulti. Rama se va a subir al cielo y va a lanzar 3 flechas. Cada vez que lance una flecha, el círculo de daño se va a hacer más pequeño. Dicho esto, vamos a pasar a ver su build. Vamos a ver la build que vamos a hacer con Rama. Y bueno, principalmente esta es la build que a mí me gusta hacerme, ¿vale? Aunque no va a ser, por decirlo así, la más recomendada, por decirlo así, ¿vale? No es la que todo el mundo se hace. Pero bueno, yo empiezo por un Trascenden, ¿vale? Al 2. Aquí está, Trascenden al 2. Y vamos a coger pociones, ¿vale? Cogeremos 3 pociones de cada una para poder tener bastante sustain en la línea, ¿vale? Aquí está. 3 por cada lado. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es esperar y aguantar. ¿A qué? Acabar de tener la Trascenden. Bien, acabaremos la Trascenden y luego, a continuación, vamos a hacernos botas. Pero en este caso, ¿qué botas nos vamos a hacer? A mí principalmente, ¿vale, chicos? Me gusta hacer las que son las botas de Attack Speed. No a todo el mundo le gusta, pero bueno. Podemos elegir por unas Ninja Tabi, ¿vale? Que es las que yo me suelo hacer principalmente. O si no, por unas Warrior Tabi. La gente siempre se hace las Warrior Tabi ya que con la skill número 2, como habéis visto antes, Rama gana velocidad de ataque y bueno. Aquí es donde podemos empezar a variar. A mí me gusta hacerme las Ninjas Tabis. Bueno, una vez acabado esto, si vemos que vamos bastante bien en la partida, ¿vale? Podemos optar por dos cosas. Una, ir a por Life Steal, ¿vale? Que en este caso cogeremos un Soul Litter, ¿vale? Y si vemos que vamos muy bien y no necesitamos de momento lo que es el robo de vida, ¿vale? Podemos optar directamente por un poco de daño. Podemos ir a por un Ejecutor. Aquí hay variaciones. Si veis que lo tenéis complicado en la línea, ¿vale? Que os están quitando mucha vida y queréis un poco de recuperar vida, pues Sol Litter. Si es al contrario, si vosotros os estáis reventando en la línea y no necesitáis el Sol Litter, ir directamente a por el Ejecutor, ¿vale? Así que en principio tendríamos el de Descendence, las Ninjas o las Warrior Tabi, las que vosotros queráis. Yo opto directamente. A mí me gustan mucho más lo que son las Ninjas Tabi, ¿vale? El Sol Litter, el Ejecutor. Y bueno, ya tenemos lo que son cuatro ítems. Nos faltan dos. A mí me gusta Fatalis, ¿vale? Me gusta ir a por Fatalis directamente. No sé a vosotros, ¿vale? Dejad en los comentarios si no os gusta ir a por Fatalis y preferéis otro ítem o cualquier cosa. Pero bueno, a mí me gusta ir a por Fatalis. Y por último, podemos ir a por un poco de crítico. Podemos ir a por una Rage, ¿vale? Así que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, los seis ítems. Podemos hacer primero Rage y luego Fatalis, pero bueno. Esta, os vuelvo a decir, es la build que a mí me gusta hacerme con Rama, ¿vale? Yo quiero chasear a la gente hasta que mueran. Y bueno, principalmente los activos principales de Rama, pues bueno. Acabaremos con, lo más seguro, con un Sprint y con unas Beats, ¿vale? También lo que podemos hacer es, si os parece bien, en vez de un Sprint lo que es solo para uno mismo, ¿vale? Podemos comprar también lo que es un Sprint en área, ¿vale? Para ayudar a los compañeros por si acaso el support, por ejemplo, no lo ha comprado o si vemos que lo necesitamos principalmente, ¿vale? Vamos a guardar esto, ¿vale? Y bueno, las habilidades, la forma de subir las habilidades. Aquí sí que es, como yo sí que la hago, que igual aquí, aquí sí que hay bastante variación, por decirlo así, ¿vale? Yo me subo primero el uno, me subo el dos, me subo la tercera. Y después me voy a empezar a subir el dos, ¿vale? Quiero pusear rápido la línea, así que vamos a subirnos el dos, que nos va a dar velocidad de ataque. Nos subimos la ulti, el dos, el dos. Después, entre el uno y el tres, yo prefiero subirme el tres, ¿vale? Porque vamos a meter más slow, ¿vale? Y cuanto más slow, más fácil vamos a poder pegar más básicos. Y más si tenemos ahí el Fatales y todo ya comprado, que no se dará el caso, pero bueno. Nos va a venir bastante bien la ulti, nos acabamos de subir el dos. Acabaremos subiéndonos el tres, ¿vale? Y después del tres ya nos subimos lo que son el uno, ¿vale? Y por último, la ulti, ¿vale? Vamos a guardar esto, ¿vale? Pero chicos, esto es, como a mí me gusta subirme las habilidades y como hago yo la build, ¿vale? Recordad en los comentarios, si no os parece bien así, o si subiríais de otra forma las habilidades, dejadlo en los comentarios para ayudar a todos los demás, ¿vale? Que igual mi build a unos no les sirve y a otros sí. Y igual la build que otros pongáis le sirve más al que no les vale. Así que nada, chicos. Dicho esto, vamos a pasar a ver una partida, ¿vale? Esta vez no he jugado solo, ¿vale? He jugado con Empremade. Y bueno, vais a oírles hablar también. Así que nada, chicos. Dicho esto, vamos a la partida. Estamos aquí, vamos a jugar una partida con Rama. Y bueno, estoy con... Happy con Albert, ¿qué hay, chicos? Hola. Podéis hablar, ¿eh? Que aunque sea para SmiteSmart. Yo ya he hablado, he hablado, tranquilo, ¿eh? He dicho hola y he puesto un farolillo, ¿qué más quieres? ¿Juego de artificial mío? Un farolillo. Encima, encima que me suplicas, ¿tener un super agresivo? No te quejes, ¿eh? Vamos a ver si sale bien el super agresivo. Oye, que quiero el super agresivo. No me va a controlar un médico super agresivo. No tienes que gastar media al barajar, tío. Me gasto. Son pre-made. El Rama y el Gepp son pre-made. Y qué, me los como. Happy, tío, para llenar una puta vez. Déjame, no. Me subiría al puro, tío, pero es que paso, tío. My French. Solo tengo el emoticono, el global. Va a se vaquear, ¿verdad? Va a se vaquear. No, no, calla. Bien, tío. Va, es que el único que mola hacer lo del vaqueo es con Rama, eh, con Rama, sí, con... Con nuestro querido amigo... Antes, si vese la comedia que hubo, en el Macho de Day, con White, con el... Con la skin de que vaquean de golpe Omega, tío, que se monta en el carrito al vaquear, te mueres, tío. Tío, porque yo no veo cuando vaqueas para hacer circulitos por todo el suelo. Con la skin no sale o qué. Con quién, con la mía. No, con la de... Janus. No, lo han quitado, lo han quitado. ¿Lo han quitado? Sí, mira. Pues con lo que molaba. Mira. La gaba yo ataco, eh. ¡Suport! ¡Agresivo! Mira que ha atacado Jiyu, pero bueno. Sí, pero no pasa nada. Ahí está. Vamos a ello. Vamos a hacer nuestro destetein. ¿Por qué no? Ay, Dios mío. Vete marchando ya, si quieres. Cabrón. Hostia, me ha metido fila. Turulú. Podríamos haberte negado. Ahora que me doy cuenta, pero bueno. Va, tío. Es que le va a estar poniendo el escudo todo el rato y eso no mola. Da igual, da igual. ¿Qué lleva, por cierto? ¿Va a ir a por el sublíter de primero? Joder, es un valiente. Ya estamos tocando las narices. Mira, mirale, mirale. Uh. Uh. Corre. Espera, Jep. Espera, ven, para acá. Ah, tío, no llego. Casi me lo cargo. Eh, dale el GEP, dale el GEP. Mira el GEP, es que no tengo maná. Super agresivo OP, tío. No voy a gastar maná para limpiar esta oleada. Se está pelando ya. Super agresivo OP. Hostia, estoy latino el push en la mierda, eh. Anda, que aquí han acabado un poco perjudicados. Escaldados. No se podría decir. Hostia, este Thor no sé si tiene mucha idea, eh. Pero bueno. No se puede tener todo en esta vida, ¿sabes? Pero bueno. Excepto aire. Ahí te puedes tener todo el que quieras. Todo el que quieras y más. Mentira. Bueno, pues. Si tú lo pagas, lo siento, eh. No hay mucho aire, no hay mucho aire. Agua. Estúñale, estúñale. Voy a ver si puedes hacer la agua. No, no, no. Voy a presionarla aquí. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, no, no. Acabad de llegar. No, no. No me estoy activando el 1 ahora que me estoy dando cuenta. Ah, que fail. Cardi, ya lanza ulti. Es que creo que le doy. Uuuh. Sí. Se la come con patata, ¿sabes? Eh, ¿tienes Blin o algo? Dale, dale, dale. ¿Tienes Blin o algo? ¿Tienes Blin o algo? No, no. Es Tila va para allá. Va para allá, eh. Va para allá. Heroes, 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 heroes de ahí. Vamos, no, llevo una. Normal. Tengo ulti, eh. No, no. Está aquí, está aquí. Eh... Subo un foto bien en esta, así que... Se me va a cruzar aquí y en cuanto suba nivel 5, me va quedo por aquí. Me va quedo, eh. Yo me va quedo nada. Eh, eh. Dios mio, que me quedo sin mana. Bueno. No es mal que me tire la poti. Si no... Es que necesito... Espérate, anda. Que necesito 20... 200 de euros solamente. Y es que quedarme solo, tío, me... Es un suicidio. Es que, además, como se lanza no puedes palmear ni el... No, pero no creo. Mira cómo está su vida. Tengo hasta ulti para tirar y todo. Se ha traído poción de vida. ¿Con qué viene ese rama ya? Tío, se ha comprado... Tío, hay un ward, eh. Slow down. Ya, yo me voy a pedir la centrición. Ay, Dios mio. ¿Me puedo dar caridad, señorita? Eh... Sí, venga. No te va a dejar, pero bueno. Que te lo soy. Que fail, tío. Me he comprado... Me he comprado si el crono spendan en vez de botas. Lo ha fallado, tío. Me va a costar ahora el push. Ahora, la verdad. Mira, mira, mira. Mira cómo se queda. Mira, dale, mira, eh. Dios mio, cómo está. Está sin vida, eh. Si vienes, muere. Eh, qué malo es este rama, en serio. Mira, 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 mira. ¿Cómo? Me la llevo. Ah, casi, casi. Ah, ya está muerto también. Menuda pedazo de ultis que estoy laggando. Me he pillado por stacks. Vamos a robar... Ah, se lo han hecho ya. No, no tengo nada. Es que no tengo nada. No me puedo quedar. Voy a ir a por botas. Eh, me voy a hacer las botas... No, no puedo ir a por botas. Me voy a hacer las botas de Attack Speed. Quiero hacer... Quiero ir detrás de ellos. No es la que se me debería de hacer, pero bueno. Me las voy a hacer. ¿Qué? ¿Cómo vas? Vas a hacer los 0-2. Se me ha olvidado comprar un War, la verdad. ¿El rama ha puesto War, no? No, no sé. No, no sé. No, no sé. Dejadme el stack. Gracias. Van a estar haciéndose su buffo. No, está hecho ya. Se lo ha hecho la Bastet. Te lo han perdido. Ah, se lo ha hecho la Bastet. Has fallado. Te arrepienta, eh. Hombre, si me pongo delante de él para coger la maldita flecha, pues oye. Eh, viene... No sé dónde está Stila, eh. No sé. Yo me he pirado por botas. Vaya. Aquí ya no llega. A ti la ulti. Ay, Dios mío. Pues yo me he pirado. Hostia, no tienen mano. Eh... Con Brunguar. Voy a poner abajo. Tanto defensivo como... Tanto agresivo como defensivo, ¿sabes? ¿Eh? A ver, métale. Acaba de poner su guard. Ya. Iba ahí... Iba ahí copiarte. Tranquilamente. Y va a hacer... Y se recuperan los 50 de euro. Hombre, un guard de TCM. Uno. Dos. Y acaba por culo. Va para allá, Gave. Ya, pero no tiene sentido. Hombre. Hombre. Sabatete estaba flameando. Le hemos gankeado Thor y yo. Y ya se ha callao. Lo ha puesto... Enemy Missing. Se ha ido a base. Aquí no sé dónde está Stila, eh. Cuidado. Yo voy a guardar aquí abajo. Vale. Vamos a por ahí, vamos a por ahí. Vale, dale. Vale. Ahí está. No te... No podía... Si no hubiese entrado no pasará nada, eh. Nada. Me da igual. Oye, su buffo estará a punto de salir, me imagino. Sentry... Botas al máximo... Esa muerto ya, tío. La Hell. Oh, la Hell. Oh, es que Huffy más positivo, tío. Qué raro para ti. Vamos, que no. Uy. Que empiezo a fallar básicos. Eso no es bueno. Toma. Estás invanao ya. Yuk, se tiene un problema. Es suave blink en base a Sintere. Ay, Dios mío. Va, tío. Y le pone justamente el... El escudo. Ay, no sé dónde está. Me piro. Se ha piro a base. Ya no está. Limpio el pus y me piro. Eh... Eh... Va, pa, pam. Ah, salía por patas. ¿De qué es el Sentry de la goal? Bien, no. ¿Eh? ¿Quién ha puesto? Ah, ¿lo has puesto tú? Vale. Quédate. 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 Me voy. Va para allá, eh. El Geb. Ah, no. El Geb no se va. Yo voy a pusear y me hago el bufo. Ten cuidado, anda. Vale. Yo en 20 puedo rotar para allá. La mano tiene el dash. Falta Stila, eh. Sí, estaba aquí. Estaba acá. Ya está. Me voy a poner el bufo. Si quieres pusear, pusea. Que no pasa nada. Voy a poner el mulo para que los pusees oscute más, tío. Pide un 3 poderoso. Como quieras. No tengo ningún problema. ¿Te has cagado con el bufo, no? No te vayas, mirad. Mi tipo de garras, tengo uno por el sitio. Ya estoy aquí. Voy a bloquear ataque. Como quieras. Puede ser una cosa. Me voy. Tío, estoy fallando básicos. Que es una mola. No tienes robo de vida, yo no. Help. Métale, métale, métale. Métale, métale. Buena. Va para allá Bastet, eh. Vale, cuando venga yo creo que no vamos a estar aquí ya nadie. Pero bueno. ¿Pero qué hace? Me ha gola del doble stack. No, no quiero ser tan guarro. Voy a ir a por soliter. Adiós Bastet. Adiós. Dios, la verdad es que está saliendo una partida muy buena. Así que... ¿Cómo va esta gente? No es un Janus de mid. ¿No va a salir buena partida? Te hago el bufando y así me quedo con los stacks. Eh, Happy te va... Va... Enemies in coming middle. Toma, pídatelo, Happy. Uy, casi duele. Dale, voy. Un físico, otro físico, otro físico. Enemies. Enemies. ¿Has subido la partida para la banda? Eh, no. La subiré más adelante. ¡Eh! Falta en el medio. Sí, ya te he dicho. Uh, help. Tígame ulti. Recta, va recta. ¿La ves, no? Sí. Estoy yendo, estoy yendo. Tres. Nah, me estaban esperando yo abajo. A ver qué nos hacemos. Una mierda, sabes, yo me voy. Tío. Uh. Me ha pillado justo fuera de rango. Va, venga, uno fuera. La pequeña no tiene ulti, eh. Adiós, todos. Yo creo que igual si sale Warfit, eh. ¿Sabes? Adiós. Si sale Warfit. Si no sale Warfit, ya... Voy a meterme más. 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 Necesito robar vida, ya. Si no... No, no. Vete, vete, vete. Pensaba que empezó aquí una... Claro, le dejo el torno. Ahí. Ahí está. Gol. No tengo vida, tío. Tío, ¿por qué vienen a gankearme? Es que yo flipo. Oh, Happy, te has caído. Se ha caído Happy. Oh, en serio, tío. Si. Bueno, ahora vuelves a tener y listo. Si. Ahora se vendrán a Riven en plan... Uy, se les ha caído uno. Podemos hacer la partida. Yux, yux. Estoy yendo. Y mira de que has recién un juego. Eh, ayúdame aquí, ayúdame aquí. Vamos a hacer esto. No tengo nada. Da igual. Bueno, ¿tú tanqueas tú por mí? Sí, yo tanqueo. Hostia, que rápido me ha entrado a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Ahora me salgo un poco y listo. All gratis. Eh... Hay que limpiar. Tengo que limpiar. Después me voy a apiar un Demonicrip, tío. Pero voy a jugar. ¿Qué más? ¿A ir a full attack speed o qué? Voy a ir a attack speed, tío. Pues bien, oye bien. ¿Qué pasa, tío? Ahí está, happy. Un día jugamos tú y yo... Y mira DC, tío. Eh... Enemy missing left. Yo aviso, que luego dicen que... Es que... No se avisa. Está bajo torre, tío. Pero no me acuerdo. Está bajo torre. Vale, no estaba cerca. Menos mal. Posición exacta. Hombre, has tirado... Has tirado dos... Has tirado dos ofensivos ya abajo. Ya bajó. Espírate. Es pesado a Bastet, por favor. No, tío, no. No, tío, no. A ti ser agresivo no te mola, eh. Yo le meto... Tú mientras le metes al support yo... Al ADK yo le meto al support. Creo que sale WarFit, eh. Tío, me ha reventado la torre, tío. Me comió como... ¡Nada Bastet! ¡Nada Bastet! ¡Vete, vete, vete! Voy, voy, voy. En 5 la tengo, pero vete. No, no, ya me estoy yendo. No te gozas, eh. Puede pillar, pero bueno. No, no, me piro, me piro. No tengo mana. Mira la gemp, tío. Se está pillando una fensa mágica por mí, tío. Esto, por aquí... Voy a ir a por... A por Fatalish, ¿por qué no? Su rama va a... O sea, yo la build que estoy haciendo no es la que debería de hacer, porque un rama con... con las botas que llevo de Attack Speed, no... no se suele... Yo un rama con trastornos no lo veo, sinceramente. Bueno, se suele hacer el... El de robo de vida. El guantelete. Pero a mí, no sé por qué, pero me da más sensación de que hace más daño, así. Así que... Aquí hay un guard, y guardado la gold, y... listo. Eh, si quieres rotar, voy a estarme derrotando, porque este rama ya no me hace nada. Ya, pero los que te estáis... Tienes por ahí abajo, tío. Tienes nivel 2, tío. Teniendo guardado... Si es que se está quedando bajo torre. Tiene una Sentry aquí, tío. Vamos a robar jungla, tío. Tiene una Sentry a la gold, tío. Pues me voy a pierdo una. Cuidado, tío. Vale, aquí está. Falta estila, falta estila, eh. Cuidado por ahí. Vale, vale. Tengo... Tengo guardado, así que no tengo problema. Ya, bueno. Si va por detrás. Eh, eh, eh. Va, vale. Ostia. Pensaba que se me dio vuelta a caer. Pensaba que se me había caído. Así que nada, chicos. Ya habéis visto un 4-1. No he acabado ni la build, así que nada, chicos. Espero que os haya... Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, Spasmite Spain. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.